¿Qué es FestiTour? FestiTour, el festival del turismo y la producción de Canerones, va a recibir a la edición de turismo de todo el país, va a recibir actores privados, operadores privados, y va a ser un lugar de paseo y de esparcimiento para toda la familia. Viene bien, al 15 de septiembre se cierran las inscripciones de todos aquellos que tengan una idea para plantear, va a ser en el Cántica de Atlántida. Imaginate, ¿viste los jardines del Cántica de Atlántida? O sea, todos esos jardines con distintos pabellones, con distintos espacios, va a haber un espacio infantil, va a haber un espacio de mascotas, va a haber espacio de venta de artesanía, va a haber espacio de la Facultad de Ciencia, estamos procesando un acuerdo con la Facultad de Ciencia para que nos traigan también, están para mostrarle a la URSA lo que es la ciencia en Uruguay, más allá de que a veces la vemos en los libros o ahora en Internet la vemos como lejana, ver cómo está cerca y entusiasmada la URSA, vamos a tener, como te decía, las direcciones de turismo de todo el país, los municipios de todo el país, va a haber un congreso de eventos sustentables, un congreso internacional y al mismo tiempo también van a estar las universidades privadas y públicas que tienen que ver con cursos de turismo, van a estar dando charlas durante el viernes y el sábado en el Cántica de Atlántida. Así que va a haber, para el que quiera, va a haber un encuentro de full track, si vos te querés sentar a tomar una cerveza artesanal y a comer algo, vas a tener, si vas a querer comer en una parrilla, vas a tener parrilla, si querés que tus nietos, tus hijos salten, jueguen y participen en el Rincón de la Facultad, vas a tener para tus niños y si querés algo más intelectual, más formal para cultivar, vas a tener un rincón para libros y también estas universidades dando su charla. O sea, la idea es que el esparcimiento y el tiempo libre tengan un lugar y que de alguna forma vos te puedas encontrar alguna opción de la Costa de Oro y del Uruguay. Vamos a tener algunos invitados del exterior también porque queremos hacer una feria de turismo, pero al ser la primera no nos animamos a hacerla más internacional. Vos conocés las distintas ferias como la de Buenos Aires, no queremos traer de la FIT gente para acá y que se encuentre que estamos aprendiendo a hacer un festival. Uruguay no tiene feria de turismo, no tiene una feria de público masivo, tiene workshop, tiene distintas muestras. Queremos que esos colegas y amigos estén presentes acá, la Cámara de Turismo va a estar presentes acá, la gente que hace otras, tiene otras iniciativas turísticas. Van a participar como Aru, la Asociación de Hoteles y Restaurants. Van a ver alguna sorpresa, pero hasta el 15 de septiembre hay tiempo para inscribirse y decir yo tengo tal idea, hay un lugarcito y van a tener un lugar acá en Atlántida. Bueno, y va a ser en octubre. Va a ser en octubre y con una particularidad, va a estar la festitud. Va a ser el 18, 19, 20, 21 de octubre. Pero vamos a compartir Atlántida con Atlántida Jardín. Atlántida Jardín se hace hace años, no pudimos hacer que no se superpusiera. Entonces van a empezar a ver de alguna forma, la comunicación va a ser Atlántida de la Costa de Oro de fiesta, FestiTour, Atlántida Jardín y si hay otro evento, algún otro evento como Ciudad de la Costa que cumple años el 19 de octubre vamos a estar tratando de generar una complementación entre el country y el microcentro de Atlántida con una exposición como Atlántida Jardín que se supera año a año y que además este año queremos que por esta razón tenga todavía un resalte más fuerte. De fiesta total estamos. De fiesta total. Para que vengan a visitar. Sí, sí, bienvenidos todos los fines de semana. Bueno, la tarde de hoy por la Rambla había no menos de 150 autos y estábamos a miércoles y a las 5 de la tarde un día hábil entre semana. Así que imaginate que si le damos un poco de buena onda y damos la bienvenida a los visitantes, vamos a trabajar todos en esta temporada y vamos a alargar mucho más la temporada. Que no se tenga miedo con lo que está pasando en la Argentina. Qué bueno que vamos a tener que trabajar un poquito los precios, vamos a tener que trabajar un poquito algunas cosas para atraer a los argentinos, pero no va a ir bien. Ya fue anunciado también el descuento. Sí, descuentos y ahora por suerte del gobierno y ahora también operadores privados han hecho saber que la idea es que ahora tienen la pelota que doy en la cancha de los privados para generar paquetes, promociones que de alguna forma acompañen el esfuerzo que está haciendo el Estado. Gracias. 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 Gracias.